Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Básico. Mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez. Buenas noches a todas y a todos. Buenas noches. Bienvenidos. Excelente. Qué bueno que ya están todos conectados, ¿Verdad? Voy a comenzar presentando mi pantalla. Recordarles que puedan activar su cámara, por favor, aunque sea unos, los primeros 15 minutos, ¿Verdad? Buenas noches, Lucía, Ana Gilma, buenas noches. Patricia, Reina, Carlos, bienvenidos. Espero me escuchen bien. ¿Sí se escucha bien? Sí, se escucha bien. Ok, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Muy bien. Excelente. Qué bueno. Me alegro mucho, ¿Verdad? De que estemos, estemos bien y estemos obviamente con buenos ánimos, ¿Verdad? Ok, excelente. Ya estamos 18. Vamos a esperar un momentito más. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Buenas noches, Ricardo. Bienvenido, pues, por acá, con un poquito de calor, pero ya nos va a pegar el aire acondicionado. El aire acondicionado. No se preocupen, José Andrés, este, yo sé que algunos, este, están en su móvil. Hasta mis vacaciones, porque el 16 salgo. Hola. Hola. Ya hablando de vacaciones, y yo todavía no puedo tener las mías. Pero así está ganando, Carlos. Ah, no, pues sí, estamos ganando. Trotando de ganar, mejor dicho. Excelente. En la vida hay que echarle ganas. Mira, Son Sonate, cómo estaba de caliente este día y tenía que viajar todo el día y vengo llegando. Ay, sí, me imagino, no crean. Ay, sí, Son Sonate bonito, pero es caliente. Pero hay unas zonas que son bastante frescas, eso sí, ¿verdad? Sí, Huayúa, Taco, Apaneca, todo eso. Un bonito lugar. Así es. Muy bien, vamos a comenzar. Solamente, buenas noches, Marín. Solamente ahí. Excelente, me llega. Este, vamos a comenzar con la clase de hoy, ¿verdad? Hoy no va a haber mentímeter, no se preocupen, ¿verdad? Porque algunos se me afligen cuando hay mentímeter, ¿verdad? Pero, este, sí vamos a tener algunas cuestiones ahí que ver del tema del día de hoy. Bueno, vamos a ver. Estamos finalizando hoy con la sección. Sección. Hay que diferenciar sección de sección. Entonces, la sección 1 de conceptos básicos y entorno de trabajo de Excel, lo finalizamos el día de hoy, ¿verdad? José Andrés dice que ya había abierto el mentímeter para navegar hoy. No, hoy le vamos a dar descanso, ¿ok? Para no sobresaturarlos, porque también se me pueden aburrir con mucho mentímeter. Para la próxima semana, les prometo, traigo otra dinámica por ahí. Muy bien, estamos en la sesión 4, ¿verdad? Y tenemos el tema, método del portapapeles. Lo voy a colocar por acá, porque llevo mis apuntes, ¿verdad? Método del portapapeles. Ok. El objetivo que vamos a desarrollar el día de hoy. Portapapeles es lograr que los participantes aprendan a utilizar todos los métodos, ¿verdad? Del, del portapapeles con el objetivo de copiar, cortar y pegar datos dependiendo del resultado que deseen obtener. Ok. Veamos por acá. Alguien que me le pueda compartir el enlace a los compañeros que están en el grupo. ¿Verdad? Porque ahorita no tengo abierto el, el WhatsApp. Hasta ahorita lo voy, lo voy guardando. Alguien que me le haga el favor de compartir. Gracias ahí a Reina. ¿Verdad? Para que se lo den incorporar los demás compañeros. Tenemos 23 a las 8 o 6. Ok. Muy bien. Entonces el objetivo es muy, muy sencillo de trabajar, ¿verdad? Y vamos a ver. Una pregunta antes de comenzar. ¿Quiénes ya avanzaron en los laboratorios de esta semana? Vamos a ver. Brenda dice que ya avanzó. Carlos. Ángel. José Andrés. Alba. Dice solo, José solo le falta el de hoy. Reina. Muy bien. ¿Verdad? Comentarles, ¿verdad? De que ustedes deben de, deben de ir de acorde a la semana. Vaya, miren. Les voy a explicar algo antes de que comencemos. Aquí está el curso básico. Muy bien. Jacqueline. Excelente. Marvin. Esta es la semana 1. Acá viene la semana 2. El curso de las 24 horas que usted debe cumplir dentro de la plataforma. Usted lo puede hacer asincrónicamente. Es decir, pero eso sí, en orden. Sección 1. Viene aquí. ¿Verdad? Entra. Digamos, tiene un día completo para avanzar. ¿Verdad? Solo me faltaría lo de esta sesión. Ok, Sofía. Excelente. Viene usted, Ricardo, Patricia. Ve el tema 1. Ve el video. Descarga el archivo. Realiza la actividad. Luego ve la teoría del tema 2. Ve que practica lo que está ahí. Ve el video 2. Luego realiza el primer laboratorio. Ahí está. Vean. Lo contesta y sacó 8 o sacó 10. Y se va al tercer tema. Miren. Formato de celda. Revisa la teoría. Las láminas que están ahí. Y luego se va al video. Descarga el archivo. Realiza lo del video. Y se va al segundo laboratorio. Miren. Contesta las preguntas. Obtiene un 8 o un 10. Dependiendo. Y se va a la teoría del día de hoy. Que corresponde a hoy. Opciones de pegado. Que realmente no hay mucho en la teoría. Pero en el video sí. Entonces aquí está el video. Descargue el archivo. Que está aquí. ¿Verdad? Y luego realiza el último laboratorio. ¿Sí? Aquí está. Saca 8 o 10. Excelente. Cuando está aquí. Digamos que lo hizo en una hora y media. Que es lo más que se va a tardar. Luego puede venir. Y usted ya ha terminado los laboratorios de la sesión. De la semana 1. Se puede ir a la semana 2. Nadie le va a decir nada. Lo que sí es importante. Que se les ha hecho hincapié. Que entren a estas. A estos. A estas tutorías. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí pueden ustedes reforzar. Con contenido paralelo. Al que está en la plataforma. Uno. Resolver dudas que se le presentaron. Al momento de desarrollar la teoría. Usted solito. ¿Verdad? Esa es la segunda parte. Entonces. Hasta hoy. Usted debe de haber finalizado. El laboratorio. Que dice 1.5. El 1.8. Y el 1.11. ¿Sí? Entonces. Eso es lo que usted tiene que haber terminado. O va a terminar hasta hoy. Pero usted ya puede ir ingresando. En la sección 2. ¿Sí? Estamos. Es. Es para que usted. Estudie a su ritmo. ¿Sí? Si usted considera. Que tiene tiempo en la mañana. Para revisar los temas. Está bien. Y verse conmigo. En esta hora. Para desarrollar la temática. No hay ningún problema. Pero si usted tiene más tiempo. Pero por eso. Para eso se hace esto así. Para los que trabajan. O los que también están estudiando. Alguna carrera. ¿Verdad? Para que ustedes puedan llevar a la par. Dos cosas. El trabajo. Y un aprendizaje. ¿Sí? No sé si estamos claros. Con la. Con el. ¿Cómo le dijera? Con la metodología. Ángel. ¿Tienes dudas? Dime. Sí. Usted dice que podemos avanzar. ¿Verdad? En la sección 2. Pero si al caso. Por decirlo así. ¿Verdad? Lo que se requiere. Para esta semana. Sí o sí. Sería lo de la sección 1. Ya de lo de la sección 2. Sería opcional. El avanzar o no. Correcto. Por ahí. Me les han llamado la atención. No sé a ustedes. A algunos compañeros. De inglés corporativo. Y si está alguno. Pues. Espero. Se haga presente. El comentario. Este curso. Es. De 16. De 4 semanas. Algunos cursos. Que inglés corporativo da. Son de 5. De 5 secciones. O sea. 5 semanas. El de nosotros. Es de 4. Por eso. A veces. Me les llaman la atención. Que les piden. Que la sección 1. Y sección 2. En la primera semana. Lo terminen. Para que les quede. En la segunda. Y tercera. Terminar estos. Y así van anidando. Hasta terminar las 5 secciones. Pero como nosotros. Somos de 4 semanas. No hay ningún problema. Desarrollar. En ese orden. Cada semana. ¿Verdad? Si está alguno. De inglés corporativo. Voy a revisar. Por acá. Participantes. Creo que no hay nadie. No. No hay nadie. Entonces. Este. Pero sí. O sea. Si a usted me le llama la atención. Dilele. Mira. Nosotros vamos de 4 semanas. Y esta semana. Este jueves. O sea. Hoy. Tendría que haber finalizado. La semana 1. Aunque yo sé que puedo avanzar. Francisco. Que hacer una pregunta. Dice. Y cómo hacer con las tareas. Correcto. Vaya. Lo que usted tiene que cumplir. Es el trabajo de los laboratorios teóricos. En la plataforma. Y asistir a esta tutoría. Mis tareas. Son opcionales. Es decir. No son obligatorias. Pero. Para que yo. Al rendir informe. Diga. Sí. Mire. Ellos. Corresponden a su. A su. A su. A su aprendizaje. Con las actividades realizadas. Yo les doy el ok. Porque al final. Ustedes me llenan una encuesta de satisfacción. Dice. El archivo de cada sesión. Es la tarea. ¿Verdad? Correcto. Ajá. No. Correcto. Porque. Lo que está en la plataforma. José Andrés. Eso es. El trabajo de la plataforma. Lo que yo les de la indicación acá. Es para conmigo. Para que ustedes satisfagan. Mis niveles críticos de aprendizaje. No sé si me doy a entender. Es decir. La plataforma ve la parte teórica. Pero yo veo la parte práctica. Si Ángel viene y me entregó todas las tareas. Y todas las tareas cumplen. Con lo que se solicitó. Acto. Entonces. Ángel está. Acto para pasar a la segunda semana. Y así. Hasta terminar. Si me entregan los. Los 16 trabajos. Al final. Que es el cúmulo que vamos a tener al final. Entonces yo puedo decir. Ah ok. Ángel se merece su diploma. Aquí está. Y se le va a hacer. Efectivo la descarga. Ahí en la plataforma. No sé José Andrés. Ok. Excelente. Ojo. Mis tareas. No son obligatorias. Pero yo les voy a pedir. Que es así como. Se van a encaminar. A hacer los laboratorios. En las plataformas. Que es lo que. Lo que pide el Insafor. Se comprometan conmigo. A entregar las tareas. Porque solo ahí. Voy a. Voy a rendir cuentas. En decir. Ricardo. Ángel. Liliana. Sí. Han entregado sus tareas. Y las han realizado. De acuerdo a las indicaciones. Estamos. Ok. Si usted me dice. Mire. Una pregunta. Dígame. Wilber. Será que puede volver a explicar. Lo de la plataforma. Porque yo no. No logré ver todo. De cómo. Cómo era el orden. Que se tenía. Quieres. El orden es. Cuando usted entra. Gracias Wilber. Cuando usted entra. Aquí. A conceptos básicos. Le aparece una línea de tiempo. Ya me. Ya me tardé mucho acá. Pero bueno. Mejor. Explicarlo. Esta línea de tiempo. Corresponde. A una. A una terna. O una dupla. Es teoría. Video. Teoría. Esa es la primera dupla. Luego está el laboratorio. Entonces. El segundo. La segunda dupla. Se convierte. En tripla. Es decir. Usted va a ir en este orden. Este es el orden que va a llevar. Mire. Ve el mouse. Usted va a ir. Después de uno. Va a ir al siguiente elemento. Ve la teoría del primero. Ve el video. Como en este no hay laboratorio. Se pasa a ver la teoría del segundo tema. Ve el video. Y aquí se hay laboratorio. Luego ve la teoría del tercer tema. Ve el video. Y luego ve. Hace el laboratorio. Por último. Ve la teoría. Ve el video. Y hace el laboratorio. Así es como se comportan. Las secciones. Ok. Entonces. Así es como usted va a desarrollar. Cada semana. ¿Sí? Muchas gracias. Ok. Sigamos. Porque ya nos tardamos. Ok. Bueno. Vamos a ver. A continuación. Lo del copiar. Cortar y pegar. Bueno. Usted sabe. Y usted ya lo ha usado. Existe un. Existe este método. Del copiar. Cortar y pegar. Pero. ¿Qué realmente se está haciendo. En este momento. ¿Qué es lo que se está haciendo? Lo que se está haciendo. Es que yo. Selecciono. Una información. Y la voy a. Mandar a un elemento. Que se llama. Portapapeles. ¿Qué es el portapapeles? Es un componente virtual. Que almacena. Las. Lo que yo copio. En memoria. Y están por ahí. Para mi uso inmediato. O sea. Yo lo voy a poder. Usar. Inmediatamente. ¿Sí? En Word. Se pueden hacer varios copiados. Y usted puede tener. Varias. Varios espacios de memoria. Donde usted ha almacenado. Algunas copias. En el caso de Excel. Es inmediato. Yo copié algo por allá. Me lo traigo a Excel. Y lo pegué. Y ya estuvo. ¿Sí? Entonces. Cortar. Copiar. Y pegar. Se puede decir. Que es como mover. Mover. De un lugar a otro. El elemento de cortar. Es moverlo. El elemento de copiar. Es duplicar. Tengo una información aquí. Y al copiarla. La puedo llevar a otro lugar. Pero. Estando. El original. Y la copia. O el original. Y varias copias. Porque puedo hacer. Más de una copia. Entonces. Usando el botón de cortar. O el botón de copiar. Para luego pegar los datos. En las celdas. O en un nuevo lugar. O sea. Yo puedo traer información. De algún lugar. Y pegarlo en Excel. Se puede. ¿Sí? Copiar y pegar. Veamos esta primera combinación. Cuando se copia una celda. Los datos de las celdas. Seleccionados. Van a permanecer. En su lugar de origen. Pero si yo los pego. O en otro lugar. Voy a generar copias. ¿Sí? La. Al seleccionar la celda. O rango de celdas. Que se desea copiar. Nosotros le damos pegar. Y automáticamente. Se va a pegar la información. En las celdas. Seleccionadas. Entonces. Tenemos el original. Y creamos varias. Copias. A eso le decimos. Copiar y pegar. ¿Sí? Ahora bien. Si yo tengo la palabra Minnesota. En la celda A1. Y me vengo aquí. A este comando. Que ustedes ven acá. Donde está el 2. Ese botón se llama. Copiar. ¿Alguien sabe cuál es la combinación? Todavía no he dado la. El enlace. Edward. Para las tareas. Porque como falta. Entregarle la. La. La actividad. De la tarea de hoy. Entonces. Se la voy a dar. Cuando ya finalice. La. La sesión. Oye. Que me había olvidado comentarlo. Y gracias por recordarme. Entonces. Tenemos el botón. Copiar. Entonces. Yo. En este momento. Estoy seleccionando. A1. Y si me voy a otro lugar. Yo automáticamente. Puedo replicar. Lo que está en esa celda. Aquí dice. Si hago clic. Por ejemplo. En B2. Y ahora le doy pegar. O control V. ¿Qué es lo que va a pasar? El texto copiado. Se va a. Duplicar. En la nueva. Ubicación. Imagínese. Lo que va a pasar. Que lo que dice aquí. En A1. También va a aparecer. En A2. Yo lo estoy tratando. De explicar. Lo más sencillo posible. Por aquellos que. Son del nivel básico. Y que nunca han ocupado Excel. O que lo han ocupado. Pero. Por acá. Algunas cosas. Tal vez. No las manejan. Entonces. Trato de llevarlo. Así como decimos. En buen salvadoreño. Algo. Al suave. Algo despacio. Ok. Por si alguien ya lo sabe. Verdad. No se me vaya a aburrir. Entonces. Cuando se corta. Ahora vamos. El otro elemento. Cortar y pegar. Entonces. Cuando se corta. Una celda. Lo que se hace. Es que se elimina. El. El. De la ubicación original. Y se pasa. Ese. Ese. O. Ese contenido. A la nueva posición. Y aquí están los pasos. Miren. Seleccionar la celda. O rango de celdas. Que se desea cortar. Se hace clic. En el botón. Cortar. O presionamos la tecla. Control más X. Luego dice. Hacer clic. En la celda. Donde se desea. Pegar la información. Y se hace clic. En el botón. Pegar. O su homólogo. Control más. V. Y lo que estamos haciendo. Que es. Es moviendo. Aquí vemos. Que el texto fue. Copiado. Se recuerdan. Entonces. Si le damos. Clic. A Minnesota. Luego le damos cortar. Luego me vengo a B1. Y ahora le doy pegar. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Qué va a pasar? Se va a mover. Sin dejar copia. Exacto. O sea. Que va a desaparecer. De aquí. Para aparecer. Por el lado. De donde está el número. El número 3. Se comprende. Esto de cortar. De copiar y pegar. Y cortar y pegar. Se comprende. Ok. Gracias. José Andrés. Muy bien. Si yo quiero que. Ya cuando lo veamos en la práctica. Ustedes se van a dar cuenta. Ok. Ahora. Mover. O arrastrar. Mejor dicho. Y realmente. Es un procedimiento. En Excel. Que es. Más o menos. Parecido. A cortar y pegar. Si. Solo que la diferencia. Es que. Lo hacemos. Como en el momento. Si. Utilizar el ratón. Para mover y copiar. Celdas. Es otra forma conveniente. Para utilizar el comando. Cortar y copiar. Y pegar. Entonces. Aquí hacemos clic. En el borde. De la. O las celdas. Y le da. Y le damos. Arrastrar. A las. O a la nueva ubicación. Eso es dándole clic. A la orilla de la celda. De cualquiera de las celdas. Y manteniendo el botón del mouse. Pulsado. Nos movemos. Vamos a una nueva ubicación. Y soltamos el botón del mouse. Y automáticamente hemos. Movido. De un lugar. A otro. Parecido. Como les decía. A cortar y pegar. ¿Por qué? Porque si lo movemos. Lo estoy moviendo. De la ubicación actual. A una ubicación. A una nueva ubicación. No le estoy sacando una copia. Estamos. Es lo que está apareciendo. A continuación. Imagínense que yo vengo. Me voy a posicionar. En el borde de la celda. Que tiene. Algo de información. Y mi cursor. Se me va a poner. Como esta. A continuación. Como una cruz. Negra. Con puntas negras. Le doy un clic. Y sin soltar. Me muevo. Al D. Tres. Y suelto. Y desaparece la información. De B uno. Para aparecer en B. En D. Tres. Eso es. Mover. O arrastrar. ¿Sí? Como comúnmente. Se conoce. A esta. A este método. ¿Sí? Hemos visto tres métodos. Copiar. Pegar. Cortar y pegar. Y arrastrar. ¿Sí? Recomendaciones. Dice por acá. Que se debe hacer preciso. Con el ratón. Y asegurarse. Que se está haciendo clic. Y arrastrando. El borde. De la celda. A veces. Suele darse. Que por. No sé. Qué fenómeno. De la mano. A veces. Por. Por pena. Porque me están viendo. O qué sé yo. A veces. Tiende. Tendemos a ponernos nerviosos. Y damos un. Damos un clic. Pero lo damos movido. Entonces. Ahí. Ya. No hicimos un clic. De arrastre. Posiblemente. Hicimos un clic. Diferente. ¿Verdad? Entonces. Tenemos que ver también. Que el cursor cambiará. Una cruz negra. Con cuatro flechas. Cuando estemos sobre el borde. De la celda. Ese es un. Tip. Que tenemos que saber. ¿Sí? Y dice que también es posible. Mantener presionada. La tecla control. Mientras se hace clic. Y se arrastra. Para copiar la selección. En vez de moverla. Vaya. Aquí está el cuatro. El cuarto método. Si yo tengo una celda. Y le quiero sacar una copia. Por medio del mouse. Presiono la tecla control. Me voy a la celda. A lo que es. El borde de la celda. Le doy un clic. Y lo arrastro. Y hago una copia. Entonces. Ahí. Ya no hago. Lo de cortar. Y pegar. Sino que lo de copiar. Y pegar. ¿Sí? Y lo vamos a hacer ahorita. En la práctica. ¿Ok? Menos mal. Con la teoría. Logré salir bien. Porque era. Es bastante corto. ¿Sí? Vamos a esperar a que sea ahora. Vamos a esperar a que sea ahora. Muy bien. Muy bien. Este es mi curso. Muy bien. Vamos entonces. A hacer un pequeño ejemplo. ¿Verdad? Para ver lo de lo del cortar y pegar. ¿Verdad? Y yo le voy a dejar una actividad para. Porque se recuerdan que el día martes no les dejé tarea. ¿Verdad? Entonces voy a dejar una actividad para que ustedes suban esa actividad a la sesión 2. ¿Ok? Para que no la entreguen vacía. Ya les voy a decir cómo lo vamos a hacer. Muy bien. Voy a colocar acá Excel básico. ¿Ok? Esa es mi, mi celda donde yo tengo una información. Muy bien. El primer método que vimos ¿Cuál fue? El de copiar y pegar ¿Verdad que sí? O el de cortar y pegar. Copiar y pegar. Control C decía. Correcto. Muy bien. Excelente Ricardo. Y nos vamos a acordar de las combinaciones porque lo podemos hacer a través de los botones que están en inicio. Miren. En el portapapeles. Es esta zona. Voy a activar mi. Esta zona que está acá. Miren. No sé si la alcanzan a ver. Sí. Aquí está lo que es. Cortar. Que dice control X. Copiar. Que dice control C. Y pegar. Que es control V. ¿Ok? Entonces vamos a empezar primero con copiar y pegar. Si yo voy a darle copiar y pegar. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo voy a copiar. Le voy a sacar una copia. Valga la redundancia. ¿Sí? Estoy en. ¿Qué celda estoy ahorita? ¿Jóvenes? V3. V3. Correcto. Excelente. Entonces yo quiero hacerle una copia. Entonces le voy a dar copiar. Miren lo que hace Excel. Con ese efecto. Me está diciendo de que la celda está haciendo. Está teniendo una operación. Y por acá abajo dice selecciona el destino y presiona Enter. Dice. O elija pegar. Aquí en la barra de abajo. Miren. Vean. Aquí en la barra de abajo me dice esto. No sé si lo alcanzan a leer o a ver. No, no se alcanza a ver. Pero ustedes pueden ver que cuando activan copiar. Y aquí en la parte de abajo aparece selecciona el destino y presiona Enter. O elija pegar. Dice. Entonces me voy a venir a E3. Y le voy a dar Enter. Con el teclado. Miren lo que sucede. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Se creó una copia. Correcto. De acá creé una copia. Se duplicó. ¿Ok? Si le vuelvo a dar Enter aquí abajo ya no puedo copiar. ¿Por qué? Porque no está seleccionado. Perdón. Porque no está seleccionado el comando para poder copiar. Le voy a volver a dar copiar. Me vengo acá abajo. Y ahora le voy a dar pegar con el botón. Miren. Pero ¿Cuál es la diferencia entre hacerlo con el Enter y hacerlo con los botones? Que si le doy Enter lo voy a hacer una sola vez. Y si lo hago con los botones yo me puedo seguir moviendo. Miren. Y seguirle dando pegar. ¿Ve? Hasta las veces que yo quiera. Miren. Si lo hago desde los botones. ¿Ok? ¿Ok? ¿Se entendió este método? ¿Sí? Solamente vamos a crear copias. ¿Ok? Esa es la primera. La primera forma. Vamos con la segunda forma. ¿Sí? Tengo Excel básico en una celda. Pero la quiero mover a otra celda. ¿Cómo lo hago? ¿Ok? Le voy a dar cortar. Miren. Y me voy a venir a G3. E igual aquí abajo me dice selecciona el destino y presione Enter o elija pegar. Yo le doy clic acá y le doy Enter. Miren. ¿Y qué pasó? Lo que estaba acá se movió para acá. ¿Usando a quién? Usando al botón cortar. ¿Sí? ¿Preguntas con estos dos métodos? Ah, y con el teclado ¿Cómo se hace esto? Miren. Control X. Control V. Miren. Eso es para pegar. Ah, perdón. Le hice Control Z. Lo siento. Control X. Control V. Miren. ¿Sí? ¿Preguntas? Estos son los primeros dos métodos que hemos visto. ¿Será que puedo repetir la opción de copiar con el botón? Por favor. Ok. Vengo y selecciono la celda y me vengo a copiar. Miren. ¿Sí? Me voy a la nueva posición y le doy pegar. Me vengo a otra posición y todavía sigue activo el copiado. Entonces puedo sacar varias copias. ¿Ve? Inclusive puedo usar Control V también. ¿Ve? O clic derecho y pegar. ¿Vean? Miren. Clic derecho. Pegar. Hay tres formas. Con el botón. Con la combinación de teclas y con el mouse. ¿Vean? Aquí está Cortar, Copiar y Pegar. ¿Vean? ¿Sí? ¿Estamos? Ok. Excelente. Muy bien. Entonces ya vimos lo que era cortar. ¿Verdad? Ahora vamos a ver otra. Excel. Curso. Ahora yo quiero que esto se me copie en varias celdas, pero no lo quiero hacer, no lo quiero hacer como les dijera, de uno en uno. Entonces me voy a venir a copiar, ¿Vean? Y voy a seleccionar un rango de celdas y ahora le voy a dar pegar. ¿Vean? ¿Sí? ¿Se entendió este proceso? ¿Se entendió este método? Es muy fácil, ¿Verdad? Tenemos acá la palabra Carlos, mi nombre. ¿Sí? Entonces yo quiero generar una lista de cinco celdas consecutivas. Entonces vengo yo acá y le doy copiar. Selecciono las celdas, miren. Y ahora le doy pegar. ¿Sí? ¿Preguntas? Voy haciendo cada uno para que ustedes lo puedan hacer tranquilamente, ¿Sí? O para que ustedes puedan preguntar. Diga, Ángel. Sí, yo tengo una duda con respecto a esto de copiar pegar, ¿Verdad? Por ejemplo, cuando es el enunciado de algo, ¿Verdad? Por decirlo así, que está en PDF. Eh, y es, por decirlo así, una, tres líneas. Y lo queremos copiar de ahí del PDF y pegar. Eh, lo normal es que lo copie en una sola, en una sola celda. Lo normal y lo, lo que supuestamente tendría que pasar. Pero hay veces que, si digamos el PDF, usted toma tres líneas del PDF. Y lo pega acá, ocupa tres líneas. No sé si, si me, si me di a entender. Eh, bueno, a mí me ha pasado que lo he intentado hacer, ¿Verdad? Se de copiar el PDF desde el PDF, pero, eh, resulta que sale en una sola, en una sola celda. Y después toco estarlo como separando. Vale. Digamos que yo quiero tomar, eh, un... Es un poquito difícil. Pero es que está en el programa, está la opción del PDF de descargarlo, ya sea en Word, Excel. O sea, tiene, hay un programa para descargarlo. Sí, lo que sucede es que él menciona cuando nosotros traemos un copiado de un documento. Quiero ver si lo abro mejor en el navegador. Voy a abrir mejor otra cosa. Voy a abrir mejor otra cosa. Por ejemplo, él dice que si tenemos algo así como esto y yo selecciono, por ejemplo, un texto, le doy copiar y al venirme a Excel, Excel lo pega en una sola, en una sola celda, ¿Sí? Acá, ¿Cómo sería o qué deberíamos nosotros de hacer? ¿Alguien sabe? En el formato, en la hora de pegar, aparece un ícono ahí para, donde dice si se desea mantener el formato con el que viene. Creo que ahí tendríamos que utilizar. Muy buen punto, veamos. Podemos copiar. Aquí dice coincidir con el formato de destino. Pero igual si hubiera estado aquí y le doy pegar. Lo mismo me hubiera pasado. Sí, viene con el mismo formato. Sí, ahí lo que sucede es que no todos los archivos son o vienen, digámoslo así, en un formato en el que nosotros o bien podamos copiarlo y poderlo pegar en Excel o de forma ordenada. Casi siempre no se puede. Sí le voy a, más adelante le voy a dar un par de tips para traerse tablas de internet a Excel, pero solamente se puede desde las versiones del 2016 en adelante, ¿Ok? Ese tip es bastante bueno y créanme, les va a salvar la vida en más de alguna ocasión, ¿Ok? Estamos, vale, entonces ahí en ese caso, Ángel, pues sí está la controversia porque como realmente Excel no es para texto, ya lo dijimos anteriormente, ¿Verdad? Entonces traer un documento de PDF de solo texto a Excel no, no, no es conveniente porque para eso está Word, ¿Verdad? Pero con lo de copiar y pegar, como les decía, ahí solamente en ese sentido, ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con eso a la hora de trabajar esta parte. Bueno, no sé si seguimos acá. Hay una cuestión que me hizo falta. Curso de, curso básico Excel básico. Vaya, vemos lo de mover o lo del arrastre que les mencionaba. En este momento yo me voy a colocar sobre la celda que tiene mi información, miren. Y si solo con el mouse le voy a dar un clic. Y en este momento miren lo que sucede. Ahora, se está moviendo un marco. Si yo suelto, de aquí se movió para acá. A eso se le llama arrastrar. ¿Sí? Ahora bien. Lo puedo haber hecho con cortar y pegar. También. Pero a veces se siente como más práctico hacerlo con el mouse. Por eso uno lo hace con el mouse. ¿Sí? ¿Ve? Ahora, si yo quiero una copia de lo que voy a arrastrar, presiono la tecla control y me voy al borde de la celda y miren lo que le parece a la flecha. Ya no es una flecha negra de cuatro puntas, sino que es una flecha blanca con un signo más. Le doy un clic, me muevo y suelto, miren. Y estoy haciendo... ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo? Copia siempre. Correcto. Correcto. Estamos haciendo siempre copia. ¿Verdad? Esto es lo bonito de Excel. Miren. ¿Sí? Entonces yo también puedo y puedo seleccionar varias. ¿Vean? Miren. Aquí estoy presionando control. ¿Vean? Miren. Miren. Sí. Estoy seleccionando control. Ok. ¿Preguntas acá? Muy bien. Solamente estaba con control y el mouse. Exacto. Control y el mouse para hacer copias. Imagínense que yo tengo... Es que intenté. Dígame. Intenté, pero no... No me sale. No, no es la versión. No es la versión. No se preocupe. Imagínense que yo tengo este rango de celdas. La voy a seleccionar. Miren. Presiono control y me pongo cabal en la... En el borde del grupo de celdas. Le doy un clic y sin soltar ni el control ni el mouse muevo. Llego a la ubicación y suelto ambos. Miren. Y aparece mi copia. Si solo lo hago con el mouse así como está ahorita estoy moviendo. Miren. Miren. Sí. Solo estoy moviendo. Preguntas. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta por acá? ¿No? No, está claro. Se ha entendido. Vaya, muy bien. Rápidamente quiero con lo que voy a terminar ahorita es lo siguiente. Vean. Si yo tengo una serie tiene que estar la flechita en el borde. Sí. Luz. Sí tiene que estar en el borde. ¿Ok? Tiene que estar justamente aquí. Vean. En el borde. ¿Ve? O así. ¿Ve? Sí. Para que les pueda funcionar. ¿Ok? Vaya, muy bien. Si yo tengo, por ejemplo, señores, pónganme atención. Si yo tengo, por ejemplo, lunes, martes. Todos los días de la semana. ¿Verdad? Y los tengo. ¿En qué formato los tengo ahorita en este momento? ¿En qué orientación están? Hola, hola. ¿Tengo un orden? Centrado. Vertical. Vertical. Muy bien. ¿Alguien me podría decir cómo lo puedo cambiar para un orden horizontal? Ojo. De una sola forma. Aquí es donde surgen los pegados especiales. ¿Sí? Vamos a ver algunos a continuación. Vean. Yo tengo acá estos elementos. Los tengo seleccionados. Entonces, vengo yo. ¿Verdad? Y le doy copiar. Miren. Copiar. Miren. Entonces, cuando yo vengo a la nueva posición, aquí tengo pegados especiales. Miren. Aquí está. Vean. Tenemos tres secciones. El de pegar, el pegar valores y el otras opciones de pegar. El que me interesa a mí acá es este. Miren. Vean. Se llama pegado transponer. Entonces, si yo le doy click, mi selección vertical se convierte en una copia porque son los mismos días, pero se coloca en transpuestos. ¿Sí? Estamos. ¿Se comprendió? Sí. Ok. Sí. Esta es una forma de pegar. Ok. Vamos con otra forma. Miren. Vamos a ver algunos. Creo que no alcanzamos a verlos todos. Le voy a aplicar negrita, cursiva, subrayado, unas letras rimbombantes aquí a esto. Un tamaño, una alineación, un color de relleno y un color de todo le apliqué. Vaya, no me digan nada, de todo le apliqué. Le voy a cambiar un color aquí. Ahí está. Hasta le voy a poner bordes. Miren. ¿Sí? ¿Qué le apliqué a ese grupo de celdas? A ver. La fuente. Le apliqué formato, ¿verdad? Correcto. ¿Sí? Le apliqué una serie de formatos, pero qué tal si quiero eso mismo, pero sin el formato. Entonces, selecciono, miren, me voy a venir aquí a copiar nuevamente, me vengo a la nueva ubicación y le doy pegar, clic derecho y aquí veamos las opciones que hay. Miren, ahí está el pegar, el pegar valores, fórmulas por transponer el formato, pegar vínculo o vamos a verlo de acá. Miren. Sin bordes, solo los valores, aquí los valores, solo este último es como formato de valores y origen. Acá. ¿Cuál es este? Solo el formato, vean. Aquí se repiten algunas, más que todo son estas. Entonces, como yo lo quiero sin formato, ¿Cuál puedo venir a ocupar? Tendría que ser este, miren. Pegar sin formato. El de pegar sin formato, pero no está aquí. ¿Dónde está? Vamos a ocupar este, el de valores, miren. Clic. Entonces, este tenía negrita 14 y este tiene 11, miren. Este tiene 14 y es Battle Condensed y este tiene Calibri 11. O sea que yo puedo tener un texto seleccionado con un formato, pero si yo solamente quiero el texto lo puedo hacer acá. ¿Sí? Estamos. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Sí. Esto solamente del pegado especial lo podemos ver cuando le damos copiar. ¿Sí? Miren. Cuando le damos copiar podemos ver los pegados especiales porque cuando le damos cortar solamente parece habilitado el de pegar. Miren. ¿Sí? Y las demás opciones no aparecen habilitadas. Entonces tenemos que usarlo con copiar. Mira. Mira. ¿Ve? Sí. Si estábamos hablando de números 90, 09, 98, 145, 163, 154. ¿Ve? 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 Muy bien. Tenemos ahora este otro que tenemos acá. Permítame un segundo. Vamos a seleccionarlo y vamos a ver otro, otro, otro tipo de formato con el formato de pegado. Ok. Ok. Igual con los números podemos hacer lo mismo, ¿verdad? Estábamos hablando de texto y todo eso. En algún momento podremos ocuparlo con fórmulas. Sí, lo podemos hacer con fórmulas, ¿verdad? O con formatos y obviamente que se le ha aplicado a través de formato condicional. También el pegado de un vínculo. A veces suele darse que, digamos, le voy a poner un vínculo a este, por ejemplo, clic derecho. O le vamos a poner mejor. Acá vínculo. Lo voy a hacer a Google, por ejemplo. HTTP, dos puntos, pleca pleca, doble, 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 doble. Ah, ahí estaba Microsoft. Ese lo vamos a poner. Sí. Si yo le doy copiar, yo me puedo venir acá y también pegar los vínculos, ¿vean? En teoría tendría que haberse venido sin vínculo. Ay, aquí me pico porcentaje porque se lo pico. Entonces nosotros podemos ir maniobrando, ¿verdad? A lo largo de, de las formas de pegar. Como lo hemos visto, les recomiendo que vean los otros, los otros tipos de formato en el video que están en la plataforma, ¿verdad? Para que ustedes, este, no, no, este, puedan ver todos los, los formatos de pegado que pueden existir. Hay otra cosa que me, me pareció muy, me pareció muy, muy interesante es que si yo selecciono esto y le doy copiar como imagen, me dice apariencia en pantalla e imagen. Ok. Ve, eh, quiero ver, veamos, si no me lo percató. Eh, apariencia como en pantalla. Vamos a ver. Aquí, aquí, se me quedó ya no parecido. Y lo acabo de estar haciendo. Veamos. Me tendría que haber aparecido una imagen acá. Eh. Sí. Ahí está. Tenía que pegarlo, perdón. Miren. Miren, qué curioso que aquí ahora lo tengo como una imagen. Sí. Vean. Puedo seleccionar todo esto, por ejemplo. Y, y convertirlo como imagen. Sí. Ahora le doy pegar, clic derecho. Pegar. Y lo tengo como una imagen. Vean. Sí. Espero que lo puedan probar ustedes por ahí, ¿verdad? Sí. Va muy bien. Voy a proponer las tareas. Para la tarea del martes, que no hubo. Sí. Les voy, les propongo la siguiente imagen. Permítanme un segundo. Esta sería la tarea, digámosla así, tarea de la sesión 2. O sea, la que no tuvimos, ¿verdad? Entonces, sería esta. Miren. Quiero que le tomen captura, por favor. Igual se la voy a mandar al WhatsApp. Y para la tarea de hoy. Tarea sesión 4. Es. Es. Ya les digo cuál es. No me carga la imagen. Son sencillos. No se preocupen. ¿Sí? Acá está. Ok. Estas son las dos tareas que me van a hacer. Esta es la de la sesión. Aquí se lo voy a poner en el grupo. Tarea para la sesión 2. Ahí va. Y. Tarea para la sesión de hoy. Vaya. ¿Qué es lo que van a hacer? Miren. Van a digitar los elementos que están acá. De las tablas. Y quiero que me les aplique en formato. ¿Sí? Por ejemplo, a esta. A esta se le puede obtener. Total. Aquí. Total acá. Y total acá. Si usted lo puede hacer. Hágalo. Si no lo puede hacer. No se preocupe que. Lo vamos a ver un poquitito. Más en la otra semana. Ok. Y para esta. Solamente sería digitarla. Y. Agréguenle. Por favor. Agregarle. A esta. Tarea de la sesión. Cuatro. Si ahí tiene nueve empleados. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Nueve. Agregar. Once más. Ok. Para que sea una tabla de veinte empleados. Ahí se. Ustedes se. Inventan los nombres y los departamentos ya están ahí. Ok. Este va a ser un trabajo más que todo de. De hacer digitación. Pueden copiar y pegar. ¿Verdad? Porque por eso lo he puesto acá. Para que ustedes puedan. Para que no se inventen más departamentos. Pueden copiar de acá para ponérselos a unos cuantos. ¿Verdad? Sí. Estamos. Preguntas con respecto a la tarea. Sí. Una pregunta. Díganme. El día de ayer no hubo tarea. Cómo no. El día de ayer sí hubo tarea. El día martes no hubo. Entonces. Para el día martes estoy dando esta actividad. Y para la de hoy es esta. Ah. Ok. Es que el día de ayer no pude entrar. Entonces. Vaya. Por ahí. Tiene que ver la clase. Ahí en el. En el grupo de. De. De WhatsApp. Se les ha colocado el video. De enlace. Para que puedan ver lo de la clase de ayer. Ok. Gracias. Ok. Muy bien. Yo tengo una duda, Carlos. Dígame. Yo descargué la data que está. De la clase uno por uno. Donde estaba primero ingreso de datos. Que creo que esa era la primera tarea. Yo no pude entrar a la primera clase. Pero ahí también tiene. Navegación, selección, formato personalizado. Portapapeles con una información. Con eso. ¿Qué es lo que teníamos que hacer? El. Eso. Me dice usted en la plataforma. Correcto. En la plataforma. En lo de la plataforma. Usted lo puede. Lo va a practicar sin ningún problema. Es que ese es complemento. O es. Como les decía yo. Eh. Que a ustedes es como información en paralelo. Eso la estudian y hacen los laboratorios. De ahí les, les toman el, el, la información del laboratorio. Para los laboratorios. ¿Sí? Ahora, conmigo yo les pongo ejercicios adicionales. ¿Verdad? Para que ustedes puedan practicar fuera de lo que esté en la plataforma. ¿Ok? Entonces, usted hace, usted hace el trabajo de la plataforma y hace esta actividad. Tienen hasta el domingo para entregarla. Así que, esto, esto es solamente digitación y aplicarle formato a la, a la tabla. Nada más. ¿Verdad? Esta tarea. Sí, lo que, sí, lo que usted es que en el de la plataforma no tiene mayor indicación. O sea, solo aparece en la hoja dos. Aparece. Ah, pero es que ahí tiene que seguir las indicaciones del video, Ricardo. Esos archivos que están ahí son de los videos que están ahí. Ah, ok. O sea, usted descarga el archivo, pero ese archivo es del video. De esa clase. Oye. Ah, ok. Bueno, lo voy a dejar entonces. Sí, hay que descargarlos. Hay que ver el video y ocupar el archivo que le dan ahí como insumo. Oye. Por ahí les he, por ahí les he compartido la asistencia, ¿verdad? Para que se puedan apuntar. Bueno, no sé si tengan alguna otra duda. Pues, nos vamos a quedar hasta ahí. Les agradezco su asistencia, ¿verdad? Y además de eso, pues, felicitarlos por su, por las participaciones, ¿verdad? Así que dígame, Edward. Vaya, yo compartí, José Andrés, en el, en el grupo de WhatsApp, el formato inicial y el formato final y les di las indicaciones. Usted puede revisar el video, no se preocupe, y buscar la parte final donde están las indicaciones y no ver todo el video. Ey, chicos, dennos like ahí en los videos de YouTube, por favor. Sí, y entren y visiten el video si tienen alguna duda, ¿ok? Ah, muy bien. Ahora que ya el compañero preguntó, ahora sí les puedo dar el enlace, ¿verdad? Para el envío de las tareas, ¿sí? Les voy a mandar el formato a continuación. El formato es bien sencillo. Se lo voy a mostrar. Enviar tareas de la semana 1. Ahí va el enlace. Igual en el enviar tareas semana 1. Bueno, y los dejo porque me están llamando acá la atención. Revisen el enlace, ahí suben. Si tienen alguna duda, se los hago, se los explico dentro de un momento. O les voy a mandar ahí unas indicaciones al chat de WhatsApp, ¿ok? Porque ya tengo que entrar con el otro grupo. ¿Ok? Así que bendiciones y feliz noche para todos. Buenas noches. Buenas noches.